hola qué tal bienvenidos a un nuevo video de la clase con Ramón Fitt hoy vamos a aprender como a marcar los abdominales como marcar ese core y como marcar esa cintura vamos a tocar el tema que debemos de comer que es el tipo de entrenamiento, el tipo de cardio lo debemos de hacer así que quédate en este video para más información y al punto de la vez tenemos por acá los dos puntos a tocar vamos a tocar primero la alimentación si lo hicimos para marcar el actor para tener esa figura que tanto requiere o gusta buscar, ya sea porque va a tomar fotos porque viene una boda porque viene verano y quiere lucir muy bien tenemos que tomar en cuenta que la alimentación es la clave tenemos que estar en un déficit calórico si o si es lo mismo si no estamos en un déficit calórico de nada sirve en realizar abdominales, mil abdominales diarios hacer abdominales todos los días si no tenemos una buena alimentación que va acorde a esos objetivos a perder el tejido brazo solo así se van a ver los abdominales cada vez nosotros nosotros tenemos obviamente un punto todos tenemos abdominales pero ten en cuenta visualizado porque por ejemplo esto es tu pareja abdominal no sean abdominales no sean abdominales porque hay una capa de grasa que es una capa de grasa que se elimina con una alimentación y esa alimentación es llamada déficit calórico es comer menos calorías de las que toca a nosotros en el día comer menos solo así vamos a perder grasa que comer si quiero marcar los abdominales que puedo comer yo siempre recomiendo a las personas que quieran que tomen sobrepeso obesidad que quieran marcar los abdominales que en este caso estamos hablando de este video es comer alimentos de bajo índice glicémico y los alimentos de bajo índice glicémico tenemos los carbohidratos porque si hay una persona que quiere marcar los abdominales no recomiendo alimentos de alto índice glicémico porque va a haber una elevación de la insulina y si la insulina obviamente está elevada este come mucho de alimentos muchos carbohidratos que que tengan ese alto índice glicémico vamos a atender a ganar de peso por eso es que es recomendable comer carbohidratos de bajo índice glicémico para perder tejido graso este es el segundo el segundo tema y también en toda tu comida sí o sí para evitar el catabolismo como la pérdida de mazo muscular este comer proteínas en toda la comida ya sean cuatro ya sean cinco o seis comillas que comas este va a fluir en este proceso de tejido graso para poder remarcar los abdominales pero tomar en cuenta que solo con déficit calórico se pueden marcar los abdominales acompañado con un buen entrenamiento y obviamente un descanso pasamos al tercer punto chicos que dice cuántas calorías debo comer es muy importante tocar ese tema porque si no comemos las calorías que nos toca no vamos a perder grasa puede ser recomendable si no sabes cuántas calorías comer ahorita hoy en día hay muchas páginas que podemos llevar el control de calorías o aplicaciones pero si hay la posibilidad de contratar un mentor un nutricionista un preparador físico que te diga los macronutrientes y las calorías que debes consumir para poder cumplir esos objetivos de marcar el abdomen es bueno que lo invierta en un mentor para que te ayude a alcanzar esos objetivos pero obviamente hay que tomar en cuenta el consumo calórico personalizado individual no podemos agarrar una dieta hacer una dieta que hizo María o hizo Juan y hacerla nosotros porque son objetivos diferentes son cuerpos diferentes es un peso diferente y tenemos características individuales por eso es que mi recomendación saque su punteo obviamente calórico que eso va a depender del peso de la edad y de la estatura vamos a con el siguiente punto y es un mito que siempre hacen que yo veo en redes sociales es que dicen en redes sociales no se han visto que dicen batido para marcar el lactón no hay ningún batido para marcar el lactón los batidos que ustedes ven en las redes sociales los jugos verdes o los jugos testos como lo llaman hoy en día son batidos obviamente para desintoxicar el cuerpo para limpiarnos para limpiar toxinas y como tienen vegetales y frutas que son diuréticas que van a eliminar ayudar retención de líquidos retenidos por el exceso de sodio en tu comida hablando del sodio si estamos en los objetivos de marcar el lactón tenemos que no eliminarlo completamente el sodio que es la sal que le echamos a nuestras proteínas nuestras carnes nuestros pollos o nuestros pescados vamos al siguiente punto que hablamos de la alimentación que obviamente es muy importante para poder marcar los abdominales la alimentación tiene que estar de primero hablé de primera alimentación porque es fundamental el cuerpo y los abdominales se construyen en la cocina no haciendo muchos abdominales haciendo los meles todos los días pasamos ya al otro punto que ya vamos a dar que entrar al punto del entrenamiento bueno ahora pasamos al punto del entrenamiento si vamos con la pregunta del millón cuántas veces debo hacer abdominales porque yo vi internet yo vi en google yo vi en youtube que tengo que hacer abdominales de lunes a lunes tengo que hacer 5 mil abdominales claro que no yo lo que en base a mi experiencia yo hago abdominales y actualmente estoy haciendo abdominales tres veces a la semana interdiario es mi recomendación y yo no es necesario hacer 2 mil abdominales 3 mil abdominales solo hay que hacer tres veces a la semana por lo menos unos 200 abdominales o 300 abdominales al día lo digo en base a mi experiencia lo demás lo voy a hacer y lo que hace la magia es la alimentación el déficit psicológico para manchar el salto hacer abdominales no va a ser escuche muy bien que voy a hacer mil abdominales porque voy a perder grasa eso es fácil es un mito los abdominales se hacen para fortalecer las zonas medias vamos al siguiente punto que es cuántas repeticiones le voy a hacer bueno como lo dije ahorita puedes hacer por ejemplo agarras un ejercicio de abdominales y hacer 4 series de 15 repeticiones si estás comenzando a dar este punto de entrenamiento agarras nada más unos 3 o 4 ejercicios abdominales y empiezas desde 3 series a 15 repeticiones si ya tienes mucho tiempo otra metodología de abdominales puedes hacerlo agarras unos 5 movimientos de la zona media o 6 movimientos de la zona media y lo haces en circuito cada ejercicio puede durar de 20 a 30 segundos eso es la manera correcta y la manera que yo recomiendo y que lo aplico con mis alumnos para marcar la zona media no es necesario hacer millones de abdominales para que la zona media se marque para que se vean esos cuadritos vamos a hablar ahora me preguntan también que si hay que entrenar pesado si solo entrenar pesado pero no todo el día hay que tomar en cuenta también si no tienes hermoso o problemas en la espalda mi recomendación es que entrenes lunes con tu propio peso corporal el miércoles es pesado y el viernes pueden entrenar sin peso y ya la otra semana entrenas lunes pesado miércoles y viernes pesado va cambiando la metodología del trabajo como sea y como va a ir tu proceso y desarrollo del proceso de pérdida de casa que marca el actor ¿cuánto cardio te voy a decir? la pregunta de verdad es muy bueno el cardio no lo va a hacer todo como yo dije se debe primero la alimentación el cardio es una ayuda el entrenamiento es una ayuda no lo va a hacer todo cuando el cardio recomiendo primero antes de que todo si quieres que más más calorías tener más grasa ya sabes que es psicológico hacer ejercicio de esfuerzo trabajar en el gimnasio y después hacer cardio y recogiendo de 20 a 45 minutos de cardio después de tu peso si te sientes estancado una estrategia que siempre aplico y me ha funcionado ojo de esto estoy hablando bajo la experiencia es que hagan cardio y en ayuno también voy a hacer si va a entrar en la tarde o en la noche voy a hacer 20 minutos o 30 minutos y después de tu lado hace unos 30 minutos o sea divide el cardio ahora pasamos que tipo de cardio debo hacer existen muchos tipos de cardio hay cardio que es un cardio ligado o trotar en la calle o un cardio intenso y o protocolo tabaco los tres cardio son muy buenos obviamente puede hacer cualquiera el que es de otro grado y el que puede lo aguantar pero recomiendo todo lo que hay que respetar el tiempo o sea desde 20 o en 5 minutos esta bata se hace 20 minutos y tiene un nivel muy alto ya entrenando puedes aguantar más de 20 minutos el entrenamiento y esta bata es por tiempo ¿qué suplemento debemos tomar para acelerar el proceso de pérdida de grasa y que esos abdominales se vean en 4K en HD bueno yo recomiendo este esto es un pre-entreno el que le acabo de mostrar podemos hacer acá de nuevamente donde contiene cafeína taurina y lecarnitina tiene alguna propiedad que te ayuda en la oxidación de grasa ¿si? como la cafeína también si no tienes la posibilidad de comprar suplementos como estos puedes hacerlo de forma natural puedes tomar café puedes tomar dos o tres tazas de café del día y una de esas tazas que sea antes de entrenar para tenerla como un pre-entreno si no te gusta el café y quieres tomar a otra cosa puedes también este tomar un té verde que te va a ayudar a eliminar esos tejidos brazos obviamente ayudar no va a ser el milagro si no tomamos un té verde no entrenamos no tenemos un déficit calórico no vamos a matar de grasa otro suplemento que recomiendo y que yo utilizo y mando es el CLA el CLAC el segundo es el filiquinato de cromo este el tercero es omega 3 son suplementos que yo uso para pérdida de grasa que son totalmente naturales otros se ayudan con termogénico pero el termogénico obviamente nos da energía como esto que nos aporta energía y posee algunas propiedades pero tenemos que englobar todo y lo primero que explique el déficit calórico el entrenamiento y a lo último tiramos los suplementos porque una ayuda si movemos esa pirámide la suplementación de primero obviamente si tomamos un suplemento y sea un quemador y no entrenamos y no tenemos un déficit calórico no vamos a perder gracias y no vamos a conseguir tu objetivo tienes que cumplir esos tres pilares primero esto es totalmente una ayuda espero que te haya gustado este video lo vemos en un próximo video con Ramón Fick y bueno espero que se suscriban a mi canal